Según José David Sánchez, líder comunal de la vereda Chaparral, hace más de 20 años que no se intervenía con programas de saneamiento básico ambiental en esta vereda. Ahora, cuentan con una nueva planta de tratamiento y red de alcantarillado. Y vemos pues cómo se construyó esta planta en fibra de vidrio. El proceso era que esto vertía directamente a la quebrada, desde hacía por ahí unos 6 años o 7. Esto ya colapsado, ya hemos pedido muchas ayudas, se debe haber realizado este sueño tan importante. Esto llega a las trampas grasas y después para acá a la planta de tratamiento. Y como su nombre le dice, es el agua pasando de una celda a la otra y sale filtrada la quebrada en un 90%, el agua sale limpia. La construcción de esta obra, que beneficia a más de 100 habitantes de Chaparral, duró aproximadamente 25 días y fue entregada el 10 de enero. Pues están muy agradecidos con la administración municipal, estamos muy contentos porque nos quitamos un problema grande que teníamos de salud y de medio ambiente, como era estar vertiendo las aguas por la vía. Tenemos la problemática ahí de salud, entonces ahorita con este arreglo ya nos dieron como otra mejor calidad de vida, digamos, cierto, aunque falta mucho, todavía falta. La van a beneficiar con todo el servicio mejor que hay, en pocos municipios la hay. En la sede de la Junta de Acción Comunal de Chaparral también se hizo una planta de tratamiento como estas. Líderes comunales y habitantes del sector agradecen a la administración y consejo municipal la obra gestionada y realizada.